y todos los niños que desde el momento de la inscripción en la escuela de formación e iniciación deportiva del índero caña pertenecen a este proceso se concentrarán en la piscina olímpica davida a salcedo este sábado desde las 8 de la mañana para iniciar media hora después con la exhibición de lo aprendido con la monitora alejandra guerrero álvarez los pequeños nadadores tendrán una mañana de diversión acompañado por sus padres o familiares a quienes les mostrarán los estilos en pecho espalda libre y mariposa recordemos que la inscripción en esta escuela del índero caña es gratuita para quienes estén en las edades entre 7 y 14 años y se hace a comienzo de cada año